¡Ey! ¡Micro! ¡Ey! ¡Micro! ¡Ey! ¡Micro! ¡Ey! ¡Micro! ¡Hasta quedarme en tu memoria! ¡Ja! 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 ¡Hasta quedarme en tu memoria! ¡Yo soy como soy! ¡Si no te gusta no me importa! Yo ando en la kia de los tenis hasta la gorra No tengo pasaporte pero siempre estoy viajando Y vine acá a piel del dos para poner a todo el mundo claro Entiende, comprende, esto sale de mi mente soy consciente Que me reafutra la gay Y no tienen capacidad para llegar a ese nivel Para llegar a nosotros muchos tienen que comer Primero deben morirte después volver a nacer Primero debe gastear, después tiene que correr Primero debe estudiar, después tiene que aprender Primero saber idiomas para poder comprender Obedecer, entender, saber lo que hay que hacer Si aún no pudiste conmigo ya nunca vas a poder Yo soy internacional y hablo cualquier idioma Te digo gelo humanito y te doy bandola Te digo my brother pero no te doy payola Llegale a la situación, bajamos como yo flow La cosita y machete bajaron cambiando el flow apocalipsis Micro voy produciendo, la de verdad, 2015, 2500 Sobran las ideas AK-21, somos casi famosos Jajaja Uh, que lo que Yo, sube el volumen Sobran las ideas Jeje, que borracho eh David Actívate Actívate Jajaja Capé al dos apocalipsis Manuel Tenía razón cuando decía que yo era un artista Cielo Music Inc Tiena razón cuando decía que yo era un artista Tiena razón cuando decía que yo era un artista Tiena razón cuando decía que yo era un artista Tiena razón cuando decía que yo era un artista Tiena razón cuando decía que yo era un artista